Música No voy a llorar más, hoy voy a sonreír Porque sin tu cariño, mi amor voy a sufrir Si quieres regresar, aquí te espero yo Pero si tú no vuelves, voy a morir mi amor Chiquilla linda, no voy a llorar más Si tú no vuelves, otro amor feliz me hará Chiquilla linda, no voy a llorar más Si tú no vuelves, otro amor feliz me hará Música No pienses en volver, ya no te esperaré Que seas feliz de amor, donde quiera que estés Ahora soy feliz, te doy gracias a Dios Porque vivo contento con otro nuevo amor Chiquilla linda, no voy a llorar más Si tú no vuelves, otro amor feliz me hará Chiquilla linda, no voy a llorar más Si tú no vuelves, otro amor feliz me hará Chiquilla linda, no voy a llorar más Chiquilla linda, no voy a llorar más Chiquilla linda, no voy a llorar más Chiquilla linda, no voy a llorar más